Esa es la situación de lo que está pasando con Uber hoy, Jenner. Una novela completa. Hace apenas dos semanas estaba yendo Uber, había muchas reflexiones, mucha gente no le gustó, el gremio de los taxistas estaba contento, de lado a lado nos explicaron sus razones y ahora aparecen con una... como torciendo un poquitico la ley, uno podría decirlo, ¿no? Giovanni, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes. Sí, es efectivamente toda una novela. Ocho de la mañana todo el mundo estaba... ¿Cómo así? Llegó Uber, empezó a hacer tendencia inclusive y se empezó a pensar en cómo era la figura por la cual regresaba Uber. Cuando usted dice, sí, estaban torciéndole un poquito el cuello a la razón por la cual salieron. Entonces, ahora tenemos un mecanismo para arrendar el vehículo con conductor. Arrendamiento de vehículo con conductor. Y usted hace la negociación entre las partes y ellos simplemente lo que hacen es esa conexión. En fin, usted salió a pedirle a la gente el pulso para saber qué opinaban, ¿no? En las calles de Bogotá. Así es, fuimos a las calles de Bogotá para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el regreso de Uber a Colombia. Vamos con Paula Granados. Paula, buenas noches. Jenner, muy buenas noches. Los saludo aquí desde la carrera séptima con 30. Bueno, le cuento que nosotros le medimos el pulso a las personas en la calle. Salimos a hacer el ejercicio de preguntarles ¿Qué opinaban del regreso nuevamente de la plataforma Uber? Nos encontramos con diversas opiniones. Hubo personas que dijeron que estaban de acuerdo. Muchas personas que cuando se fue a la plataforma lo lamentaron. Pero también hubo quienes dijeron que definitivamente no era bueno que regresara Uber. y paradójicamente entrevistamos a diferentes taxistas que estuvieron de acuerdo con que Uber regresara a Colombia. Esto fue lo que dijeron las personas en la calle. Es magnífico. Pues primero que todo porque la plataforma tiene buen servicio y segundo porque pues es que como dicen por ahí por culpa de uno pagan todos y uno se siente más seguro en un transporte de Uber que no en un taxi. Excelente. Una buena plataforma. Prestan un excelente servicio. Eso está bien que regrese pero que también lo pongan a pagar todo lo que nosotros pagamos. Me parece que el servicio de los taxis no es el mejor que digamos para la ciudad y Uber sí ofrece un mejor servicio mucho más digno. Es una ventaja para nosotros porque a veces los taxistas no son tan amables. No pues sí terrible sí terrible me parece terrible porque imagínense no se sabe bajo qué condiciones entonces. La tecnología hay que apoyarla y si no se vieron las formas de pues ellos considerar cómo actuar en Colombia si el gobierno no les da solución pues ellos tienen que mirar estrategias. Toca trabajar mija porque este país está muy duro. Tenemos que estar en igualdad de condiciones para poder trabajar pero si funcionan ilegalmente no podemos. A nosotros no nos incomoda para nada. Me parece bien porque me parece que era un buen servicio y pues ahora trae como una nueva como nuevas propuestas que también sirven y me parece súper chévere la verdad. Me parece un tema bastante interesante real opino que ayuda bastante a la movilidad en general. Realmente le facilita la vida a muchas personas en cuanto a transporte. Jenner y es que cuando se conoció la noticia hoy a las 8 de la mañana nosotros salimos desde esa hora a hacer recorrido en las calles y resulta que muchos conductores que ya habían quitado la aplicación de su celular la volvieron a instalar y empezaron a trabajar nuevamente con Uber. El escenario fue que vimos muchas personas tomando nuevamente vehículos particulares en las calles. Esa es la información que tenemos aquí desde el centro de Bogotá. Les informó Paula Granados Red Más Noticias. Paula, muchísimas gracias. Ahí están entonces Giovanni los dos puntos de vista. Entonces los taxistas dicen queremos tener igualdad de derechos para trabajar. El ciudadano del común dice queremos tener todas las opciones para nosotros también tener derecho a un buen transporte. Sí, pero el debate apenas comienza. Ahora, hay que aclarar que no es que ya esté funcionando Uber. Uber todavía no ha regresado simplemente es un anuncio de que viene para Colombia con esta figura nueva que están presentando. Pero en el fondo lo que aquí falta es un proceso de regulación serio que le cogió el tiempo al Congreso, al gobierno que no quisieron pararle bolas en su momento y aquí tenemos las consecuencias. Una gran confusión ciudadana. Muchos se están preguntando en este momento ¿Ya Uber está funcionando? La respuesta es no. Todavía no. Todavía no ha entrado. Todavía la superintendencia es más, la superintendencia se enteró por los medios de comunicación. Y les hizo el requerimiento. Y les hizo el requerimiento. Entonces, todavía la superintendencia está viendo cómo van a funcionar para poner la lupa y hacer los controles. Así es. Así que hay que esperar por supuesto qué va a responder Uber a la superintendencia y lo más importante lo que usted dice el tema de la regulación que también lo expresaban algunos de los televidentes a Paula. Decían, sí, queremos tener una regulación clara y tenemos plazo hasta el mes de junio. Bueno, vamos a conocer qué opinan los taxistas porque ellos son unos protagonistas fundamentales dentro de esta historia. Estamos a esta hora con Hugo Espina, líder del gremio taxista. Hola, Hugo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muy amable por la invitación y buenas noches para todos. Bueno, Hugo. ¿Qué opinas de lo que pasó hoy del inminente regreso de Uber a Colombia ahora con una figura un poco difícil de comprender? Bueno, mire, como siempre una maniobra dilatoria para violar las órdenes impartidas por nuestros jueces de la República. Pero yo quiero hacerle una ilustración a todos los ciudadanos con la figura que viene hoy Uber a Colombia. Es una figura que engaña a los colombianos y les voy a decir por qué. Cuando usted arrienda un apartamento por Airbnb o arrienda un vehículo privado ¿cierto? Con un contrato de arrendamiento y si usted se tira al apartamento daña la ducha si usted daña el carro como acaba de arrendar ese vehículo quiere decir esto que si le inmovilizan el carro si le rompen el carro si pasa algo grave dentro del vehículo pues va a responder usted señor usuario porque usted fue el que arrendó el vehículo y es una maniobra gravísima por eso con nuestros abogados vamos a instaurar y a aportar unos elementos probatorios a la Fiscalía General porque ya se puso una demanda por fraude a resolución judicial. Sí. Hugo ¿y qué medida van a tomar ustedes? ¿Van a bloquear vías? ¿Van a volver a paro? ¿Qué van a hacer? Bueno primero que todo quiero darle gracias a todos nuestros compañeros taxistas que hoy se manifestaron en todo el territorio nacional y están a la espera de un llamado para un paro generalizado en todo el territorio nacional nosotros ya tenemos un llamado para la ciudad de Bucaramanga el día 9 de marzo donde se van a tomar unas decisiones trascendentales en Colombia no solamente por la llegada de Uber sino por la modificación del proyecto de ley 292 donde modifican toda la estructura del transporte y además les quiero manifestar que ese día 9 de marzo vamos a tomar la decisión si llegamos con todos los taxis del país a la capital de la república para decirle al gobierno nacional y a estos congresistas perdónenme lo interrumpo Hugo ustedes están convocando un gran paro nacional por la decisión de Uber de regresar donde otra vez los ciudadanos de a pie van a ser los perjudicados bueno los ciudadanos de a pie le pedimos también que nos entiendan porque los taxistas en Colombia también estamos perjudicados los taxistas en Colombia hemos perdido la casa hemos perdido los apartamentos hemos perdido los taxis ¿por qué? porque ya no encontramos pasajeros en las calles porque encontramos vehículos particulares de 5 millones 8 millones de pesos prestando servicio de taxi vehículos obsoletos que ya tienen que estar chatarrizados hoy están prestando servicio público de pasajeros en vehículos particulares y hay muchos compañeros que el día de hoy nos están insistiendo que mañana nos unimos al paro de maestros yo estoy a la espera y desde aquí le hago un llamado al gobierno nacional yo hablé en las horas de la tarde con el doctor Diego Molano para que nos diga si ustedes van a tomar una decisión urgente con lo que dijo la corte constitucional la sala civil del consejo de estado que un contrato de transporte en un vehículo de particular no se puede hacer so pena de inmovilización inmediata de todos los vehículos Hugo pero por qué no esperar usted sabe más que nadie que hay todavía una decisión judicial pendiente del tribunal aquí en Cundinamarca por qué no esperar esa decisión del tribunal antes de tomar una medida de hecho como lo que ustedes pretenden hacer mañana uniéndose a un paro complicando las cosas o incluso un gran paro de movilización nacional afectando insisto de nuevo al ciudadano de pie por qué no esperar un poquito mientras el tribunal decide pues si Uber y las demás plataformas deciden esperar el fallo del consejo de estado si esperan el fallo de los jueces y dejan de operar y violar la ley pues nosotros también desistiríamos del paro pero es que ellos hoy violan la ley un juez les ordena que cesen operaciones y ellos van y le cambian la figura es como el ejemplo que le puse hoy a varios medios de comunicación es como si sellaran hoy esta olla de microtráfico tengo una razón social y voy y la cambio por otra razón social para hacer el esguince a las órdenes impartidas por nuestros jueces de la república pues no nosotros también vamos a exigir el cumplimiento de la ley Hugo hora límite de esta noche para saber si ustedes se suman al paro de los maestros el día de mañana bueno nosotros esperamos hasta las doce de la noche ya la orden está dada ya la orden está dada yo arranco para otra reunión de todos los grupos de WhatsApp que tenemos en el gremio de taxistas y de acuerdo a la decisión que se tomen todos estos grupos de taxistas pues van a tomar sus taxis en toda la ciudad para hacer unos planes tortuga en toda la capital de la república el día de mañana vamos a esperar qué decisión toman la mayoría de compañeros para irnos a un gran cese de actividades el día de mañana es una noticia la que usted está dando en este momento por de más delicada ustedes están anunciando prácticamente que mañana iniciaría un plan tortuga en la capital de la república producto de esta decisión de Uber de intentar regresar a Colombia bajo otra figura hombre Hugo nosotros entendemos las razones nosotros sabemos la lucha que usted ha dado porque se dé una regulación que al final de cuentas es lo justo pero quiero volver a insistirle en el punto del ciudadano de a pie de aquel que mañana tiene que salir a trabajar que tiene que ir al colegio que tiene que cumplir sus actividades diarias y se va a enfrentar con una ciudad tal vez caótica tal vez bloqueada ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿por qué no esperar de pronto a que el gobierno intervenga o que la justicia tome una decisión incluso la super transporte? pues mire es que las decisiones ya están dadas es que lo que necesitamos es que cumplan las disposiciones que el mismo Estado ha dado mire yo no puedo coger el taxi mío y ponerme a hacer servicio de colectivo habrá unos compañeros que lo harán y han recibido sanciones es que aquí ya está reglamentado por mandato de la ley del Congreso de la República que un vehículo particular no puede prestar el servicio de taxi pero yo me voy más allá las industrias del transporte con este nuevo proyecto de ley acaban con el uno a uno ¿qué quiere decir el uno a uno? para yo matricular un taxi nuevo necesito chatarrizar un taxi viejo lo que pretende este proyecto de ley es eliminar el uno a uno en Colombia ¿ustedes se calculan? vamos a tener una flota de taxis y de buses obsoleta porque nadie va a querer prestar servicio de cambiar un taxi de 160 millones de pesos cuando encuentro un carro particular de 8 millones de pesos prestando el servicio no lo haría el margen de ganancia sería más para el de aquí que para el de allá Hugo entendiendo las razones ¿dónde queda su promesa de no volver a los paros de no volver a bloquear las vías? mire en el año 2010 cuando nace mi hija y le hago un recuerdo a todos nuestros usuarios y a todos nuestros televidentes en el año 2010 mi hija Jana Valeria la llevaba en una ambulancia muy grave y cuando yo iba en esa ambulancia me acordé que hacía escasamente un año habíamos bloqueado las vías de la capital de la república y yo dije Dios mío donde yo hubiera tenido bloqueadas las vías mi hija se me hubiera muerto e hice una promesa de no volver a bloquear una vía ni a prestarme para un paro por eso yo le hago el llamado al gobierno nacional no nos permita llegar a las vías de hecho están las leyes nosotros lo único que exigimos es que se cumpla la ley hoy porque voy a romper esa promesa porque estoy a punto de perder el taxi estoy a punto de perder la casa entonces nos vamos a quedar sin el sustento de nuestra familia mire yo le hago un llamado a nuestros compañeros a nuestros usuarios mire el taxi que yo estoy pagando con el crédito con el crédito del banco 210 millones de pesos 5 años después el carro ya está muy viejito que me tocó hacer chatarrizar voy a chatarrizar y los 210 millones de pesos de los últimos 5 años que pagué ese crédito me dieron 50 mil pesos oigan bien 50 mil pesos por la chatarra del taxi y hoy pretenden también que pierda hasta el cupo del taxi o sea pierdo todo el crédito pierdo 42 millones de pesos al año los estoy echando a la caneca en la basura le hemos entendido sus razones las hemos escuchado en diferentes escenarios sabemos lo que a usted le ha costado esto pero por qué no honrar su palabra Hugo es que usted pasó por la misma situación de su niña que estaba muy enferma no puede decir ahora que el gobierno no le permita a usted llegar hasta esa decisión eso suena con todo respeto se lo digo un poco como un tono de chantaje al gobierno nacional para que no les permita a ustedes llegar a unos bloqueos cuando ustedes deberían tomar la decisión de entrada de no bloquear y afectar la ciudad y esperar buscar la solución de otra manera no cree que eso es lo más sensato bueno mire yo les digo lo siguiente el balón está en el terreno del gobierno nacional nosotros lo único que necesitamos es que el gobierno nacional nos diga que esta maniobra dilatoria de los señores de Uber también es una actividad que está enmarcada en la ilegalidad y que los va a combatir con todo el poder del estado si ese comunicado sale hoy pues seré el primero en decirle a todos nuestros compañeros vamos a seguir esperando los fallos del consejo de estado de los tribunales y con mucho gusto levantamos la orden de paro no solamente en Bogotá porque el día de mañana nos van a acompañar todas las ciudades del país pues es Hugo Ospina líder de los taxistas eso es lo que él está anunciando en este momento si el gobierno no se pronuncia sobre el tema de Uber entonces ellos se unirían al paro de mañana de los camioneros y posteriormente podrían convocar un gran paro nacional pues Hugo gracias por atendernos ojalá prime la sensatez también de parte de su gremio ustedes saben que es muy difícil y que es muy complicado y que mucha gente padecería terriblemente o no solamente Bogotá las ciudades del país bloqueadas es preferible tal vez apelar a la sensatez esperar a ver qué dicen los jueces y esperar la respuesta del gobierno gracias por atendernos Hugo que pase buena noche a ustedes muchas gracias y nuevamente le reitero el llamado al gobierno nacional lo esperamos su llamada lo esperamos que la la ¡Gracias!